Buena caro youtube hoy les llevo un video y bueno les quería desear un muy bonito feliz año nuevo espero que este año la hayan pasado bien hayan cumplido sus metas hayan hecho todas las cosas que ustedes querían como por ejemplo yo voy a llegar a más de 100 suscriptores que siempre ha sido así como un sueñito así y va a ser cursos y todas las escenas espero que ustedes también lo hayan pasado yo les digo esto adelantado porque a las 12 no voy a estar acá con el computador voy a estar allá con mi familia celebrando espero que ustedes igual que no sean más antes y se queden ahí jugando computador vayan con su familia y que la pasen súper bien este 2014 y que la hayan pasado bien este 2013 si es que no subió videos es porque porque no puedo me saqué la mugra andando en pc y me mandaban más errores en internet y todas esas cosas y bueno más que nada les quería decir muy feliz año nuevo que la pasen bien y bueno hasta la hora chao chao